Ahí están de nuevo. Perdelos. Nos quedan menos de cinco minutos. Tranquila. Vos dejame a mí. ¿Qué estás haciendo? Ya vas a ver. Ahora sí. Imposible no musicalizar este momento. No, bueno. You've been busy. I've been feeling tired. You're busy. Truth or dance? What are you doing now? Como que no nos estaríamos perdiendo, ¿no? ¡Cuidado! Mythos. screves. No te rico. No te. Lo que no te.